El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llega el corazón ¡Somos los preferibles! Y va creciendo y creciendo como nube en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nube en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré El amor es de cien, aunque a veces te engaño El amor es por eso, si es que alguien te lo ama El amor te atrapa, pero nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nube en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor, así es el amor que al fin lo encontré El amor es de cien, aunque a veces te engaño El amor es por eso, si es que alguien te lo ama El amor te atrapa, pero nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones Que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente Que las horas y los puestas Pero el amor y todo lo fuente Te pido perdón En mi vida he venido Desde aquí porque te amo El amor te hace fuerte Pero tú no perdonas porque ama y quiere Por favor te lo pido Yo te muero por regresar contigo Un saludo para la gente Un saludo para la gente del 5 de mayo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere Por favor te lo pido Yo te muero por regresar contigo Yo te muero por regresar contigo Música Hay algo que quiero decir No me puede estar y pasmando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me llevó amatado a mí Hay algo que quiero decir No me puede estar y pasmando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera y Pásame la botella Voy a beber de nombre de ella Pásame la botella Voy a beber de nombre de ella Como pingüino compache, como pingüino Música Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar y pasmando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera y Pásame la botella Voy a beber de nombre de ella Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber de nombre de ella Música 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 Gracias por ver el video.